La prueba de Riddler está en Kingston. Ha estado jugando con él, disfrutando de la sensación de control. Dudo que le vaya a durar. Nadie sabe el modo en que su locura se ha manifestado esta vez. Tengo mi identidad nueva lista. Me da igual la pasta mientras nadie me causa. Oh, detective, ni te imaginas cuánto me alegra que hayas decidido jugar a mi jueguecito. No te puedes ni imaginar lo que supone estar a años luz de la inteligencia en el resto de la raza humana. No sería acertado decir que me supones un reto, caballero oscuro, pero tu débil resistencia supone un cambio refrescante respecto al resto de simios sumisos. Ay, señor, caballero oscuro, ojalá te hubieras traído la batalla para este... Muy bien, caballero oscuro. Ya que insistes en disfrazarte de rata con hadas, quiero que me aprueba tus habilidades. No, caballero oscuro. Y como tú solo planeas, en realidad eres una especie de ardilla. Curiosamente, pocos murciélagos se alimentan de sangre. La mayoría lo hace de insectos. ¿Me recuerdas a otro jovenzuelo al que le gustaba volar con un par de hadas caseras pegadas? ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Más el flotón? ¡Ahí que no! ¿Es una de las hermosas clásicas o tengo ignorante? ¿Qué es lo que se siente al no poder resolver un desafío intelectual? ¿En serio? ¿Quieres saber? ¿Eres tan capaz como el mamífero alado de Gritón al que tanto intentas panecer? ¡Tépecate a saber por qué! La siguiente llave te espera. Más vitrinas. Genial. Adoro esta parte. ¿Puedes fíarte de él, gatita? ¿Puedes fíarte de él? Vale. Es posible, quizá, que muera. Bueno, no es así como pensaba pasar esta noche. Ya tienes otra llave. ¿No estarás dándole falsas esperanzas, detective? Oh, bien. Más diversión. Bueno, caballero oscuro, ha superado otra prueba. No puedo sino admirar el valor con el que te has lanzado a realizar una labor para la que no estabas preparado. Casi me siento culpable al pensar en lo que está por llegar. Casi, pero no lo bastante como para dejarlo. Vuelve al orfanato, detective. Tengo otra sala de acertijos esperándote. Tengo otro bearing. Tengo otra parte. Tengo otra parte. Lle Yeti. Tengo otra parte. Gracias por ver el video.